¡Jajaja! Señoras y señores, hoy se van los $100,000. Kevin O'Maira se van a llevar los $100,000. En minutos, comenzamos rápidamente. Uno de ellos dos se lleva los $100,000 hoy. Primera pregunta, ¿cuántos lados tiene un endecágono? A. Kevin, nueve. No, once. Significa que Mayra va a contestar. Mayra, según el cifrado americano, ¿con qué letra se representa la nota musical? Saldo, A, letra C, B, letra G. La letra C. ¡Correcto! Punto, letra C. Pregunta para los dos. ¿Cómo se denomina cada uno de los puntos que componen una imagen digital? A. Kevin. Pixel. Eso es correcto, punto. Continuamos. ¿Qué se come en Estados Unidos tradicionalmente el Día de Acción de Gracias? Mayra. Pavo. ¡Correcto! Próxima pregunta. El estornudo. ¿Qué tipo de acto es? Kevin. Involuntario. ¡Correcto! Se van los $100,000 hoy. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el político puertorriqueño Teodoro Mosi? Kevin. España. ¡Correcto! España. Próxima pregunta. ¿A quién está ligada la frase hasta la victoria siempre? A Ernesto Che Guevara. Kevin. Ernesto Che Guevara. ¡Correcto! ¡Correcto! Próximo. ¿En qué año asesinaron a John Lennon? Mayra. En el 71. ¡No! En 1980 le toca a Kevin. Kevin por $10,000. En la jerga policial. ¿Qué nombre femenino se repite dos veces para hacer referencia a un NN? N. 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 A. Natalia. B. Noelia. A. Natalia. ¡Correcto, Natalia! Próxima pregunta. Hoy se van los $10,000. Uno de ellos dos se lo lleva. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad se encuentra la sede de la bolsa de valores? Mayra. Nueva York. Nueva York. ¡Correcto! 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 Próxima pregunta. ¿Cuánto tiempo neto de juego tiene un partido de NBA si no hay... Kevin. Kevin. 48. ¡Correcto! ¡48! ¿Qué discapacidad tenía el músico Ray Sharps? Kevin. Ciego. ¡Correcto! Próxima pregunta por los $10,000. Esto se va hoy. ¿Qué cantidad de células que tiene una Ameba? Kevin. Una. ¡Correcto! Una. ¿Qué cantidad de células que tiene una Ameba? Una. Próxima pregunta. ¿Qué artista argentino ganó más premios Gardel de oro? A. Abel Pintos. B. Gustavo Cerati. Mayra. Gustavo Cerati. No. Abel Pintos. Próxima pregunta. Le toca a Kevin solito. Kevin. ¿Alrededor de qué astro orbitan la Tierra y Júpiter? A. Alrededor de la luna. B. Alrededor del sol. Alrededor del sol. ¡Correcto! Seguimos. ¿En qué país se entrega el premio de literatura Miguel de Cervantes? Kevin. España. ¡Correcto! Mayra. Excelente trabajo. Kevin se llevó los 10.000 dólares. Kevin. Se llevó los 10.000 dólares. Se lo llevó. Kevin se llevó los 10.000 dólares. Señoras y señores. Kevin se ha llevado los 10.000 dólares. Kevin, felicidades, brother. Muchas felicidades. ¿Estás contento, Kevin? Muchacho. ¿Estás feliz? Todavía. Sorpresa. Se ha llevado, señoras y señores, los 10.000 dólares. Mayra, ven para acá. Hiciste excelente trabajo. Me llamamos. Damos un besito. Dios te bendiga. Te invito para la próxima temporada. Está muy bien. Kevin, muchas felicidades. Señoras y señores, nos vemos el lunes. Puerto Rico. Puerto Rico gana. Gracias. Puerto Rico gana, gana, gana. Gana, gana.